¡Suscríbete al canal! El tutorial que fue el de la cabra que estaba digamos un poco poseido, o sea era una cabra zombie, ¿de acuerdo? Vamos a ser exactos. De todas formas también los trofeos os los voy a enseñar, ¿de acuerdo? He conseguido bastantes trofeos de la cabra, ¿de acuerdo? Fijaos, lo tengo el 62%, pero claro, me faltan algunos trofeos que este es el más jodido, que es de Cabra Master, que es sumar 10 puntos en Flappy Goat. A ver, el Flappy Goat es un juego en el que tengo que intentar pasar por dos tubos y la cabra no puede ni tocar ni dar el de arriba ni el de abajo, ¿de acuerdo? O sea, ese es el trofeo más difícil. Y bueno, ya veis, pues que tengo que si esta vuelta, tal, etc. O sea, que estos son algunos trofeos que va a costar, ¿de acuerdo? O sea, que va a costar conseguirlos, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, bueno, también tengo que conseguir los de Goat, el de multijugador, o sea, el MMO, el de Zeta, que este es el del zombie, que lo tengo que conseguir, el de Payday y el del espacio. O sea, hoy vamos a jugar a uno de ellos y ¿cuál va a ser? Voy a jugar al siguiente, que es el de Goat Simulator Payday, ¿de acuerdo? O sea, bueno, fijaos que también aquí la cabra, pues fijaos, tengo un 100% y consigo lo que son los 30 trofeos de la cabra. Aquí hay otros 32, otros 32, etc. O sea, que tengo que conseguirlos. Luego aquí tenemos 20, luego aquí tenemos, pues que si 30, luego aquí tenemos lo que son otros 20, luego tenemos, por ejemplo, aquí que son 30. O sea, que fijaos, para conseguirlo al 100% va a costar lo suyo. Entonces, bueno, vamos a empezar con el que es el de Goat Simulator Payday. Dice, te aburre tu cara, ponte una máscara y leches. Monolidad al instante, consigue nuevas máscaras en la máquina B. Vale, ¿y cómo es la máquina B? Quiero saberlo, a ver, equipar, desequipar, vale. Entonces, yo tengo entendido que este DLC de la cabra tiene lo que son como más animales y quiero ver los animales, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver qué animales hay, ¿de acuerdo? Y ya está. Y bueno, si queréis más vídeos, pues decidme, pues Juanjo, prueba el del otro nivel, prueba esto, prueba lo otro, prueba no sé qué, no sé cuántos y ya está. Vale, vamos a ver. Primero, LOL. ¿Pero qué es esto? Vale, es una cabra normal. Vale. Bueno. Y a ver. ¡Ah, me muero por mis suscriptores! ¡Oh, Dios mío! ¡Epa! Vale. ¡Ah, puedo cambiar! A ver, a ver, a ver, a ver. Yo si hago así, mira. ¡Bomba! A tomar viento fresco. ¡Lol! ¿Pero qué me pasa? Disculpeme. A ver. A ver. ¡Uh, vale! ¡Oh, oh, oh, oh! Espera. ¡Hostia, soy un flaco! ¡Oh, oh, 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 oh! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cambia. Ah, bueno, si se ha instalado lo que son juegos, todavía sigo instalando lo que son algunos juegos. A ver, primero. Cambiar a los distintos personajes. A ver. No me... ¿Pero qué coño? Jodas. ¿Soy un delfín? ¿En serio, tío? ¿Soy un delfín? Equipar máscara. A ver. ¡No! ¡Guaca! A ver. ¡Lol! ¿En serio, tío? ¡Vaya! Ha sido un gran trabajo. Encuentra una máquina B y úsala. Vale. Vale, pero ¿yo cómo salgo de aquí? Ah. Vale. Es que no, 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 sigo sin entender. ¡Lol! ¿Puedo subir? ¿Puedo subir lo que es esto, chaval? ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! A ver, es que... Bueno, lo primero, ojo al dato, que soy un delfín con una silla de ruedas, tío. O sea, ya, vamos. Apaga y vámonos. A ver. ¡Vaya! Aprende rápido. Para controlar... ¿What? ¿Qué dices? O sea, ¿puedo subir paredes, tío? A ver, para controlar la selección. A ver. Equipación del equipo. A ver. ¡Lol, tío! A ver. Cuesta 25. Yo lo que quiero es ver si... Quitar todo. A ver, no. Quiero equipar... A ver, la cabra. Tiene la careta. Este también. Este también. Pero yo lo que quiero ver es si hay más caretas, ¿no? A ver. Cambiar máscara. El E1, R1. ¿Qué dices, tío? O sea, ¿esto vale 420, tío? Todas las caretas. Bueno, pues nada. Y luego, mapa de bromas. El lugar ideal para encontrar todos los rumores sobre posibles bromas. Esta es la máquina B. Aquí podrás ver las bromas que podrás hacer en la ciudad. Equipar tu equipo con máscaras. Bueno, vamos a ver el mapa. A ver. Fábrica de chocolate. A ver, ¿qué dice? Prende fuego una bolsa de chocolate. Hostia. Y ponle en la entrada. A ver, vamos a utilizar el delfín. Venga, vamos. ¡Ué! Soy un delfín. ¡Wii! ¡Wii! Vale, pero... Mi pregunta es... ¿Dónde está la tienda? A ver, ¿dónde está? Es que no la veo, tío. Bueno, 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 bueno. O sea, es que... Esto es flipante. O sea, ojo que estoy haciendo una misión con un delfín. Vale. Y a ver, ¿cómo lo hago aquí? A ver. ¿Qué es esto? Vale, me mola. A ver. ¿Dónde la tengo que poner? Ahí la tengo que poner. Coge una bolsa de chocolate y préndele fuego. Vale, ¿y cómo lo cojo? O sea, es que... Es que a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vale. Lamer bolsa de chocolate. Vale, pero... ¿Me la puedo llevar, por favor? Vale, gracias. ¿Y dónde la tengo que poner? A ver. Era aquí, ¿no? Era aquí, ¿no? A ver, a ver. En la entrada de una casa. ¿Ahí? No, ahí no es bien. No está bien, no está bien. Lamer cubo de basura. Que no. Lamer magia. ¿Cómo que magia? ¿Pero qué le pasa a mi personaje? A ver, a ver, a ver, a ver. Lamer magia. Pero... ¿Qué me está usted contando, señor? Yo lo que quiero es coger la bolsa de mierda. Lamer magia. Buah, chaval. Pues nada. Vale, ¿y yo qué hago? Vale, pues nada. Pues ya está. Ya lo he puesto, tío. Ya lo he puesto, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Desde cuándo un delfino es una cabra? Es que no lo entiendo, tío. Es que, ¿en serio, tío? A ver. Ponla en la entrada de una casa. O sea, voy a coger otro. Vale. Lamer bolsa de chocolate. Vale. Ahora lo voy a poner en otra casa. O sea, voy a intentar ponerlo, yo que sé, en... En... A ver, a ver, a ver. Me encanta este tío. O sea, este tío, vamos. Un trabajo, vamos. Muy duro, ¿eh? Un trabajo muy duro. A ver. Vale. ¿Y pero por qué haces esto, tío? ¿Por qué? A ver. Vale, ahí. Ahí lo dejo. ¿Ya está? Y... Ah, prende fuego. Ah, ¿y cómo prendo fuego, tío? O sea, tengo que coger otra vez la bol... Madre mía, tío. La estoy liando, pero con creces. A ver. Hasta luego, puesto de limonadas. A ver. Pero, tío. Lamer pared. Que no quiero la pared. Que quiero la bolsa de chocolate, tío. O sea, es que no. Vale, bolsa de chocolate. Bien. Ahora, vamos a ver. Quiero... Quiero prender la bolsa, por favor. ¿Es posible? ¿Se posible? ¿Se posible? Lo estoy haciendo bien, ¿no? Lo estoy haciendo bien, ¿no? Vale, vale. Ya lo tengo, ya lo tengo. Vale. Ahora, ahí. Vale. ¿Y por qué? ¿Pero por qué? ¿Hola? 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 Nunca pasará de moda. Ah, pues muy bien, tío. Es que en serio hay policía. O sea, los policías me persiguen, tío. Pero... Es que no lo entiendo, tío, ¿no? No lo estoy entendiendo, chaval. Bueno, volvamos al zoológico. A ver. ¿Qué más animales tenemos? ¿Qué dices? ¿Un flamenco? A ver. No lo entiendo, chaval. Vale, sigo siendo una cabra. Pues muy bien. Y a ver, ¿y cómo salgo de aquí? Hola, hola. Quiero salir, por favor. ¿Cómo lo hago? Ah, espera. ¿Puedo volar? ¡Lol! A ver, a ver, a ver. ¿Puedo volar? ¡Lol! ¿Puedo volar? ¡Dios! ¡Ostras, chaval! Que puedo volar, tío. No me lo estoy creyendo ni yo. Miradme. Soy una... Soy un flamenco. Uy, sí, un flamenco. Sí, soy un flamenco, pero que tiene voz de cabra. Estas locuras nunca terminan. De verdad. ¡Uy! ¿Puedo ir? Vale, bien. Tenemos. A ver, tenemos el delfín. Tenemos el flamenco. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Qué era lo siguiente? A ver. ¿Qué es esto, tío? ¿Dromedario? Vale, es una cabra. O sea, es un dromedario, cabra. Es algo habitual, ¿no? ¡Ah! Me derrito por mis suscriptores. Venga, arriba. Pues nada, así me gusta, tío. Así me gusta. A ver. Interactuemos con esto. A ver, mapa de bromas. Ya, este. Ahora, taladra para conseguir esto. A ver. Roba un sándwich de queso. Bueno, venga, voy con el camello. Hola, soy el logotipo de Kamen. Oh, Dios mío. Hola, buenos días. Buenas. Oiga, oiga, oiga. Pero, ¿what? ¿Lo habéis visto? Pero, ¿y ese tío que se ha dado una hostia? A ver, por favor. Señor, señor. ¿Me puede usted? Pero, pero, ¿qué hace ese policía? ¿Qué hace ese policía? ¿Lo estáis viendo? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué hace llevándose a la persona? Ah, como si nada Pero, 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 por favor ¿Qué es esto? ¿Pero qué coño? Pero por favor, tío, no lo entiendo O sea, ¿alguien me lo puede explicar, por favor, qué está pasando? Que no lo entiendo, tío, o sea A mí que me lo expliquen, pero ¿lo habéis visto? ¿Habéis visto cómo el policía Ahí se llevaba a todo el mundo diciendo Nada, me da igual, a ver, por favor Señor, buenos días, a ver ¿Puedo entrar por aquí, por esta puerta? Oiga, 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 por favor Quiero, quiero entrar, quiero entrar ¿Es fácil o es difícil? A ver, a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver A ver, sé que hay una, tiene que haber una manera De entrar, porque por la puerta, ah, mira Claro, claro Esto es fácil, esto es fácil Uy, bueno, aunque con una Cosa de estas, pues dudo mucho, ¿sabes? Dudo mucho que esto, pues sea Ey, esto ¿Qué es esto, tío? Un taladro No puedo entrar por aquí ¿Esto qué es? ¿Dinero? Lamer mesa Que no quiero mesa Que yo lo que quiero es pasta Lamer máquina recreativa Que no, que quiero la pasta Madre mía, esto, esto es de locos Ahora, bueno, a la furgoneta ¿Pero qué dices? A ver, espera Voy a hacer una cosa Voy a probar la cabra esta La cabra montesa A ver qué tal Porque es que Bueno, vale Si llega Si la cabra montesa llega a hacer lo suyo Claro Joder, macho O sea, por favor ¿Y esto qué es? Ah, aquí se ha estrellado un avión Anda, mira, qué bien Anda, mira, qué bien A ver, usted Usted puede subir, señora cabra, ¿no? Sí, sí Vale, muy bien Vamos a ver Lo que tenemos que... Joder, tío Menuda hostia que se pega A ver, vamos a ver ¿Lo habéis visto? Pero qué hace Pero bueno la gente Estas gilipollas Bueno, mirad Mirad esto Bueno, vale Me encanta Me mola Venga, toma hostia Ahora, por listo Vamos a ver Taladra para conseguir esto Roba un sándwich de queso Vale Pero ¿Cómo puñetas quieres que yo taladre una cosa? A ver, es que es imposible Mira, el coche patrulla Mira, está lo que tengo que hacer Fuera Mira, el coche patrulla no sirve para nada ¿Vale? El coche patrulla no sirve para nada Tío, ya está O sea, es que no sirve No sirve Vamos a ver Me dice Taladra para conseguirlo A ver, yo Yo tengo que entrar Vale Vale, he entrado Ya está, ya he entrado Ahora, hay que robar un sándwich A ver, ¿Dónde está el sándwich? Buenos días Buenos días Hola ¿Cómo está usted? Buenos días Uy, perdóneme Es que estoy buscando mi sándwich Es que lo he dejado por aquí Y claro Pues como que no A ver, seguro que hay algún Hay algo genial ahí dentro No jodas O sea, tengo que coger eso Perdón, señor ¿Me permite usted, por favor? Buenos días Buenos días Hola, ¿qué tal? Venga, vamos Vale, perfecto O sea, genial Bien Ahora, ¿dónde estaba esto? Lo había visto, tío No, había un taladro por aquí Que lo tenía el camello este Que Espera, ¿estáis viendo que el camello Tiene la joroba Hinchada? O sea, pero tío ¿Qué coño está pasando? Por favor ¿Alguien me lo puede explicar? O sea, es que Es que Es que Es que No estoy entendiendo O sea, ahora mismo Mi cerebro Está colapsado Mi cerebro está colapsado Ahora mismo está colapsado Os lo juro Vale Y bueno Aquí los coches obviamente Pues van a cada uno a su bola O sea, es algo habitual ya Eso es Eso es mítico Eso es mítico en todo Pero vamos a ver ¿Esto qué es? Candy Sweets A ver, ¿qué pasa? Vale, aquí hay un montón de patatas Esto no me interesa Mira, no me interesa nada Nada, nada ¿Ves por qué? ¿Por qué? Porque no vale No vale No vale No quiero nada No quiero nada Y el tío se pone a bailar Pues mira, ala Fuera, a tomar viento fresco Ala Venga Para allá Para afuera Venga Ala, venga Y a ver Necesito el taladro ¿Dónde vi el taladro? El taladro lo vi en la parte de atrás Se me olvidó Vale A ver, la furgoneta Mira, park Eh, hola Vale, gracias O sea, vale Me he bugueado Genial Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver O sea, yo vi el taladro aquí Lo vi Mírale, aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está La merdril Venga Me llevo el drill Vamos, vamos Venga, venga Y este porque le crece la joroba, tío O sea, por favor A ver Vamos a ver He dicho el drill No la furgoneta Gracias Vamos a ver Hola Buenos días Soy el que hace el servicio técnico Ay Dios mío Pero por favor, tío O sea, pero a mí me encanta el policía El policía es como Bueno, una cabra Aquí una cabra que está con Con esto O sea, es algo habitual, ¿no? Ya sabes A ver, venga Ahí Bueno, venga Ah, mira, se me ha agotado la botella de agua Eh, disculpa Pero, ¿qué ha pasado, tío? Ah, tengo que volver a poner otra vez Vale, vale O sea, esto es como el Payday 2 A ver Venga, me cargo los servidores Mira, a tomar por saco Mira, son los servidores De los hackers que están hackeando Dice, maldíate sea otra cámara Busquemos otro taladro Pero... Pero, ¿cómo que...? A ver, a ver Espera, espera, espera Joder, tío O sea, otro taladro ¿Y dónde hay otro taladro, tío? A ver, fuera, fuera Bueno, madre mía, tío Yo así no puedo trabajar Esto es imposible de trabajar Vale, gracias A ver, ¿dónde hay otro taladro? A ver, venga La puerta giratoria Uuuh, vale Bien A ver, según esto Debe de haber por aquí Ah, mírala Mírala, mírala ¿Dónde está? Que no lo encontraba A ver Vamos por aquí, a ver Qué pena que aquí no haya un tren En el Watchmen A ver Buenos días Déjeme entrar Déjeme entrar Pero... Vale, gracias Me encantan las puertas giratorias De verdad Me encantan Vamos a ver A ver Los servidores de Call of Duty Están caídos Lo siento No podéis jugar a los Call of Duty ¿Por qué? Eh... Son así A ver Vale, bien, pero... Es que... A ver Esto lo veis normal Juzgad vosotros mismos Chicos Juzgar O sea Juzgar vosotros mismos O sea Es que mirad, tío No me lo creo Vale Pero otra más Pero bueno, tío Cielos Una tercera puerta Vale ¿Y qué hago? ¿Dónde hay otro drill de estos? ¿Dónde hay? A ver Pero... Mira Voy a pedir refuerzos Voy a llamar al Flamenco este Y le voy a decir A ver, Flamenco Búscame un drill, tío No sé dónde hay drills, tío ¿Sabes? No sé dónde hay un drill De estos, ¿sabes? Necesito un drill No sé si es una pelota de básquet Otra pelota de básquet Pero, tío ¿Dónde puede haber un drill, tío? Pero es que no sé dónde están, tío No sé dónde están los drills, tío Es que macho Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde puede haber un drill? A ver Primera pregunta ¿Dónde? ¿Dónde hay un drill? A ver ¿Dónde puede haber un drill? Maldita sea Un momentín, chicos Bueno, amigos Pues nada Me están llamando para lo que son algunas cosillas Entonces, bueno ¿Qué es lo que puedo decir de esto? O sea Me mola O sea, de verdad Es un modo de juego Pues que me gusta De verdad, sinceramente Y bueno Es que no sé dónde está el drill Y claro No quiero hacer un vídeo de 60 minutos ¿De acuerdo? Entonces, bueno Pues espero que os haya encantado Lo que es este modo de juego De Watt Simulator Que es el de Payday 2 Y lo que digo siempre Comentar, suscribiros Dale me gusta, favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Así que nos vemos, gente Adiós